Es decir, operar una planta de ciclo combinado puramente a partir de energía solar. Las plantas de torre, las plantas de canal para bólico hoy en día son plantas de ciclo de vapor, de ciclo rango, o sea, no pueden alcanzar las mismas eficiencias que las plantas de ciclo combinado basadas en gas. Entonces, en el momento en que seamos capaces de operar una planta de manera sostenida y sin problemas, digamos, de fallas a esa temperatura, entonces se va a dar un salto muy importante en la eficiencia de la tecnología. La otra línea que estoy poniendo acá, procesos termoquímicos en torre central, es una línea que para nosotros es muy interesante, es una línea futurista, porque este tipo de procesos son los que nos van a permitir generar combustibles solares de manera, combustibles como hidrógeno de manera sustentables a partir de energía solar, con mucha mayor eficiencia y mejores costos que otras posibles alternativas. Desde luego, el tema del almacenamiento térmico es muy importante, o sea, el almacenamiento térmico sigue siendo caro, entonces una planta de la medida que requiere más volumen de almacenamiento se vuelve más costosa. Y los fluidos térmicos, o sea, hay ya fluidos térmicos que se usan en torre central, pero se buscan fluidos con mejores propiedades, mayor durabilidad, que puedan trabajar a mayores temperaturas, también es parte de la problemática. Y desde luego, ¿cómo se acopla esto a la parte convencional, a las turbinas, a la maquinaria? Otra línea de trabajo, digamos, menos directamente ligada en sí a la tecnología, pero que es muy importante porque acá además está muy descuidado, es la evaluación del recurso solar de radiación directa. Estas plantas trabajan con radiación directa y en particular en países como México, el recurso solar está óptimo evaluado y la radiación directa mucho, mucho menos, mucho peor. Entonces, ¿en qué líneas estamos trabajando propiamente en el IER y junto con nuestros colaboradores? Ah, bueno, perdón, me estaba faltando instrumentación. Medición del flujo radiativo concentrado, evaluación de biostratos, en fin, control. Entonces, nosotros estamos trabajando en evaluación del recurso solar en Sonora, control de campos, diseño de campos también, mejoras, nuevos diseños de biostratos, diseño de receptores, estamos empezando a trabajar en ello y ya tenemos tiempo de venir trabajando en instrumentación para la presentación. Estamos con mucho interés en llegar a hacer esto en el mediano plazo, o sea, termofínicas solares en torres centrales. Bueno, ¿y cómo está la investigación en términos cuantitativos? Bueno, pues es interesante ver cómo es un área donde todavía se publica relativamente poco, pero el número de publicaciones se está creciendo rápidamente. Este dato, por ejemplo, del 2013, pues es el dato solo a medio año. Entonces, sí hay un crecimiento exponencial también de la investigación en el área referendo en el número de artículos. El número de artículos es solo parcialmente representativo de lo que ocurre, porque hay muchos resultados que se publican solo en congresos, en números de congresos, o en reportes internos a veces difíciles de conseguir, etc. Entonces, no reflejan todo el, no dan una imagen tan clara del tema, pero nos dan una idea de qué está pasando, ¿no? Y cómo se distribuye el trabajo de investigación. Hay una cantidad de trabajo importante sobre el dióstatos, sobre control, mucho trabajo sobre receptores modelosos, pero también hay trabajos sobre el acoplamiento a diferentes maneras de acoplar los ciclos térmicos, ¿no? Entonces, tanto el ciclo combinado, el ciclo ranking, el ciclo ranking. El tema de receptores es un tema bien importante, no voy a hablar mucho de ello, solo voy a mencionar que dependiendo del tipo de fluido que se use, es el tipo de receptor, ¿no? Entonces, están los receptores, digamos, abiertos, externos, digamos, donde no hay ninguna medida para reducir las pérdidas de calor. Entonces, la radiación está pegando directamente en estas placas, por detrás de las cuales pasan tubos para el calentamiento de fluidos. Pero también existen los receptores de cavidad, que están constituidos por bancos de tuberías. Y cuando se trata de calentar gas, se usan principalmente los receptores polimétricos, matrices cerámicas tipo panal de abeja, donde se hace pasar el gas, o sea, la matriz absorbe a la radiación solar, y es enfríada por el gas, como quiera calentar. También están los receptores de párdenas descendentes, que es todavía algo más, digamos, menos resuelto todavía técnicamente. Entonces, conjuntamente con todo este trabajo de investigación, se han venido desarrollando instalaciones estrictamente para hacer investigación. La planta TEMIS, en Francia, se inauguró en el 79, como una planta de demostración comercial, no funcionó bien por muchas razones, y en años recientes se está rehabilitando como una planta de investigación. Las instalaciones de Ciro, en Australia, que son muy novedosas, muy, digamos, muy fuera de los estándares, la torre solar de Julli, en Alemania, donde principalmente se han enfocado al ciclo de gas, al rendimiento de gas. Y bueno, también ya sabe algunos intentos a nivel muy, muy todavía de exploración, de investigación, de la aplicación de la química en torre central, ¿no? Entonces, esta es la torre del Instituto Weissman de Israel, donde se le adaptó un concentrador secundario para poder redirigir el gas, una radiación hacia abajo, hacia un concentrador CPC enfriado, debajo del cual existe el reactor químico. Entonces, esta sería una de las primeras aproximaciones demostrativas a hacer lo que sería una planta química de torre central. Bueno, eso ya lo mencioné. Entonces, en todo este marco nosotros planteamos, hace ya algunos años, el proyecto del Laboratorio Nacional de Sistemas de Concentración Solar y Química Solar, que era un proyecto cuyo objetivo era sobre todo desarrollar capacidades, desarrollar infraestructura de investigación y esto ligado a tratar de crear redes de investigación alrededor de diferentes tecnologías. Entonces, se desarrolló el horno solar del Instituto, que probablemente todos ustedes lo conozcan. Se desarrolló el campo de prueba de dióstatos en colaboración con la Unison, la Universidad Sonora, y una planta para tratamiento de agua, también en las instalaciones del Instituto. Bueno, una participación importante de diferentes instituciones nacionales e internacionales. Y bueno, en particular, en el subproyecto del campo de prueba de dióstatos, bueno, se construyó una instalación que consiste en una torre y un campo de dióstatos que actualmente cuenta con 16 unidades y un pequeño laboratorio. Entonces, esto sería una primera fase de un proyecto.